Hola que tal, somos Catervas y bueno, estamos de regreso después de unos largos 6 años pero trabajando felizmente en silencio y ya por fin tenemos material nuevo el primer single se llama Temporal y vamos a empezar a derrotarlo este mes y bueno, esperamos a que salga el disco a mediados de año más o menos Bueno, la banda si tiene bastante tiempo, somos del año 96 empezamos los tres hermanos bueno, trabajamos con otros amigos y prácticamente ha sido todo un trayecto, poco a poco ir redescubriendo trabajar siempre el mismo estilo lo que siempre buscamos era consolidar un estilo como banda de hecho que con influencias como cualquiera pero siempre tratar de tener un sonido propio hemos pasado por diversas etapas bueno, este es el cuarto disco y bueno, básicamente siempre hemos tenido gente mía con la que colaboramos y regresamos a trabajar por ejemplo Jason Fallé que grabó las voces también produjo temas del primer disco Wilmer Ruiz que estuvo en la postproducción del video Atemporal ha sido miembro de la banda tecladista y nada ha sido un continuo viaje musical con amigos cercanos y bien por eso bueno, hemos empezado promocionando este primer sencillo que se llama Atemporal va a ser el primer sencillo de cuatro que vamos a sacar a lo largo del año y bueno, que van a estar dentro del nuevo disco que sacaremos más o menos a mediados de año que se va a llamar Lo que orilla en tu paisaje es el primer disco que estamos grabando con Juancho Esquivel que es el tecladista oficial de la banda y el sonido está bien interesante han salido cosas bien novedosas musicalmente Bueno, este disco ha tomado un poco más de tiempo de lo debido respecto a los anteriores por el tema del trabajo más que nada que tenemos paralelamente nosotros y los demás de la banda pero empezó como demos en el estudio El Tecladista de Juan Esquivel y poco a poco ya cuando teníamos los temas ya más cuadrados más ensayados, más listos hemos ya buscado estudios y el que nos pareció uno adecuado y era muy bueno es el de Mundano donde hemos grabado todo lo que es instrumentos y las voces las hemos grabado con un amigo nuestro un gran amigo que también incluso fue parte de la banda en un momento Jason Fache en su estudio Audio Concept y después de las grabaciones de estar ahí dándole vueltas a la mezcla ya por fin le hemos tenido masterizado este año y nada, la idea es empezar a volver a los escenarios también a presentar las canciones nuevas de a pocos hasta llegar a tener una fecha de la presentación oficial del disco Musicalmente, bueno el disco de hecho que es se conceptualizó de manera diferente primero trabajamos demos demos en computadora lo que nunca habíamos hecho y no son canciones que han salido de ensayos sino primero lo conceptualizamos digitalmente y de ahí recién empezamos a a practicar para grabar fue un proceso de grabación distinto musicalmente si tiene rescata bastante de la onda de la banda pero como que hay mucha presencia de teclados algunas secuencias hemos tratado de no repetir a veces ritmos anteriores pero sí de hecho que se nota el estilo de la banda el disco lo grabamos musicalmente ya estaba listo en 2012 y obviamente tenemos que esperar bastante para por fin sacarlo tenemos muchas ganas de presentarlo nuevo ya está ocurrido un poco todos los temas antiguos pero por fin ya estamos con nueva música nuevos temas de hecho que se siente bacán compartirlo con la gente y nada ya es el inicio de la etapa del regreso de Catervas y van a venir novedades a lo largo del año y mostro con este regreso bueno hemos reingresado a la escena local después de años y uno se topa con nuevos medios o sea ahora el mundo virtual es tan global de que hay que estar al tanto de todos los webs o sitios posibles de poder compartir y dejar tu música porque ahorita hay demasiadas plataformas para poder subir tus temas tus videos es más el nuevo video temporal lo hemos hecho nosotros mismos cada vez hay más herramientas al alcance de uno que te permiten poder editar filmar y hacer la postproducción este video inclusive la postproducción lo he hecho un amigo también de la banda Wilmer Ruiz entonces es un trabajo en equipo con las herramientas de la época y que te permiten poder también tú mismo ser tu propio manager hacer tus cosas propias y eso sumado a los medios de internet que hay como ustedes Sonorama y otras más plataformas para compartir tu música es muy importante para que llegue más gente gente que incluso está en provincias o fuera en el extranjero aparte del Facebook oficial de la banda nos pueden encontrar en SoundCloud nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Cateras Videos nos pueden encontrar en Twitter y bueno en el Facebook siempre ponemos y actualizamos las plataformas donde nos pueden ubicar y nada gracias a Sonorama por la invitación por la entrevista esperemos que sea el comienzo de una larga temporada para el nuevo disco les agradecemos a ustedes y ahí nos encuentran chau chau